cómo poner una bala en la recámara esto para los nuevos y los viejos portadores hola amigos bienvenidos a su canal campo en munición a la gran familia de campo de munición y si me pidieron este vídeo y pienso que tanto para los nuevos portadores como para los que llevan años portando un arma de fuego pues es extremadamente importante que sepan cómo cargar apropiadamente su arma de fuego cuando es que deben cambiar sus proyectiles y cosas así así que vamos a empezar por esto de cómo debe descargar apropiadamente un arma de fuego no te pierdas el vídeo que viene el domingo ok de que hice una prueba tanto con la prodigy como con esta como esta descargada hice una prueba de la estacado a pedido de los amigos de drop safe que la dejé caer a ver si se disparaba así que no te lo pierdas el domingo a la 1 y 30 si está de pasada suscríbete al canal y por la campanita para que no te pierdas este vídeo típicamente porque aquí los he tenido conmigo que ponen su proyectil en la recámara de esta manera abriendo la corredera y ponen el proyectil aquí eso no es bueno porque porque la pistola y más en este caso ahora está que también viene habilitada la estacado la cs bien habilitada con la uña extractora por fuera pero a ninguna pistola tú debes hacerle eso ponerle el proyecto en la recámara y cerrar la corredera no no lo hagan por qué razón porque ella no está diseñada para eso ella está diseñada que para que cuando tú pones el cargador y libera la corredera el proyecto y subió a la rampa y la uña extractora se encargó de coger el proyectil para que para que cuando tú lo vayas a sacar ella se encarga de alaslo como vieron yo lo haré despacio pero si lo hiciera rápido por dónde va a salir pero a ver qué pasó que no puse bien el cargador mira eso es otra cosa estén pendientes de que pongan bien el cargador a caray bueno mira déjame decirle algo más cuando ustedes carguen su pistola no hagan esto porque mira hizo como que quería fallar nunca ayuda en la corredera a ir hacia del hacia adelante porque pues pudieras tener un mal funcionamiento ok y ella cuando fue entrar a subir a la rampa como que me hizo un poquito de resistencia quiere decir que ustedes me votó la bala cuando ustedes van a cargar un arma de fuego sesiones de poner bien el cargador pero cuando ustedes pongan van a cargar un arma de fuego hagan esto o desde aquí o desde aquí esto está diseñado para eso esto es hierro esto no no piensen que esto te va a pasar algo ok vio como voto y eso es lo que sucede cuando tú estás disparando quiere decir que tú tienes tu cargador al máximo coge un proyectil extra vienes aquí lo pones en la recámara bajas la corredera no hagan eso está forzando la uña extractora que cuando ella fue hacia adelante se abrió y entonces cogió el casquillo no hagan eso estás dañando tu pistola créanme que lo están dañando a lo otro es eso nunca ayudes a ir no 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 ala y suelta aquí y suelta siempre hagan eso no ayuden esta pistola no tiene la tendencia pero si hizo un poquito de de resistencia no no ok es por el diseño de lo que es una una 19 11 por la configuración de la rampa es casi y el cargador es casi imposible no es la cargo es muy difícil que llegar a pasar pero hay otras armas que sí he visto que cuando ponen un proyectil en la recámara van hacia adelante y tienes un mal funcionamiento nunca hagan eso nunca hagan eso eso son cosas que ya les digo no solamente los nuevos no vamos a pensar que los nuevos hay personas con mal hábito que por un por un tiempo que hacen eso ok y eso lo que tiene minas terminas dañando haciéndole daño a la pistola el mecanismo de la pistola es de acero y esto está hecho para eso esto está hecho para que tú la manipules con fuerza hay alguien que siempre en el canal me dice mario a mí me molesta cuando tú tiras las pistolas en la mesa dice que se siente mal porque no yo no debería tirar las pistolas en la mesa bueno pero esto es hierro esto es hierro esto no le va a pasar nada porque tú hagas esto al contrario está diseñada para eso porque cuando tú estás disparando que lo que hace que hace esto así que no va a pasar nada y gracias a dios no no le pasó nada cuando hice la prueba dejándola caer de esta manera ok dejándola caer sobre una superficie el no te lo pierda ese vídeo el domingo el domingo a las 1 y 30 igual no me le pasó nada y a la prodigia perdi un poquito el pavón ahí adelante pero también miren el vídeo no se lo pierda les va a gustar ok y eso fue de gracia a los comentarios que me hacen los amigos en el canal así que y de la misma manera esto es un estoy complaciendo no me le pasó nada que todavía yo estoy preocupado por la pistola que no me haya pasado nada pero sí esto es un pedido que me hizo un amigo medio mario es sugiere habla un poco de cómo las personas deben poner un proyectil en la recámara como de encargar el arma incluso me hizo otras preguntas dónde llevar la pistola cómo llevarla eso va de acuerdo a la constitución del cuerpo de cada persona yo ahora que estoy gozando de un 24 se me hace más cómodo llevarla con la ropa apropiada no para que no se note que tengo un arma quiere decir con una camisa o algo más ancho para que no se haga print aunque aquí en la florida no es ilegal pero a mí no me gusta dejarles saber a nadie que yo estoy armado entonces cargar un arma ya les digo como como es ok no no le va a pasar nada la pistola ponerle proyectil en la recámara de esa manera no lo haga daña la aguja la uña extractora ok y a ver que otra cosa más me comentó como por un proyecto en la recámara como cargar a que no ayudara me habló de eso que no ayudara que si se debía no basado en ese tema de cómo poner que no ayudar a la corredera ir hacia adelante quiere decir que estos son temas que que son de sumo interés como ven para personas que son amigos del canal personas que portan un arma de fuego siempre están buscando una opinión nueva porque son muchos los canales que hay afuera de armas de fuego y todos en su gran mayoría y hablamos de lo mismo de cómo manipular un arma de una forma segura de cómo proyectar un arma en una dirección segura de no poner dedito en el gatillo todo lo que es las reglas de seguridad es extremadamente importante y extremadamente importante que los amigos sigan los consejos siempre que sean consejos bueno no por supuesto y es lo que yo trato de hacer por medio de esta plataforma de este canal darle dentro de mis posibilidades y mis conocimientos darle el mejor consejo para que sean unos portadores seguro tanto los nuevos portadores como los que ya tienen tiempo portando un arma de fuego en otras palabras una vez más carga tu arma suelta no le ayuda a ir hacia adelante no pongas un proyectil en la recámara y deje ir la corredera no lo haga ok así que nada amigos espero que este vídeo y yo sigo chequeando la pistola espero que les haya gustado que les haya servido alguna ayuda compártelo con sus amigos y una vez más les deseo lo mejor ok que es que dios me los cuide que dios me los proteja hay practiquen para la hora de guardar tu pistola puedan encontrar con facilidad huequito a la hora de ponerla así que una vez más le doy las gracias que dios me los cuide que dios me nos los bendiga y como siempre nos vemos el próximo gracias bye bye y